Se acaban las vacaciones y tras ellas vuelven las rutinas. La primera es la que tiene que ver con ponerse en forma y perder esos kilitos de más que se han cogido en verano. Por ello, los gimnasios son unos de los grandes beneficiados en estos días. Pues el primer propósito es adelgazar, un poco mantener la rutina que ya tenían, coger de nuevo el hábito y ponerse en forma, básicamente. Y los que también en septiembre hacen su agosto son las Academias de Idiomas. Tras la relajación del verano llega la preocupación por encontrar un empleo y por la formación. El septiembre de por sí es un mes muy interesante porque de hecho empieza el curso académico en octubre, el año académico empieza en octubre. Entonces todos los buenos propósitos y necesidades de los alumnos se ven reflejadas en una matrícula interesante y en muchos retos para la escuela, claro. Pero cuidado porque no sirve con la motivación inicial. En todas las actividades que comencemos debe estar presente la constancia. Pues a lo mejor de un 80% que se apuntan seguirán como unos... un 40%. No pararse, no pararse. Es decir, pasito a pasito pero ser consistente, ¿no? Y es que lo difícil hoy es asimilar precisamente que volvemos a la rutina. Gracias. 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 Gracias.